...internacionalmente por la implementación de una nueva estructura jurídica del Estado y nuestra Asamblea Legislativa, a la cual me ahorro en pertenecer, ha plasmado su trabajo fecundo como parte de su labor legislativa, de nuevas leyes que están permitiendo colocar a nuestra patria, el Ecuador, como uno de los ejemplos de transformación y cambios profundos. América y el mundo respetan y respaldan esta patriótica labor. El Ecuador presentó un proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Veal por pedido inicial de un histórico sindicato de operadores y mecánicos de equipos camineros que inició su licha clasista en el año 1955 y durante este laxo ha luchado y lucha permanentemente por los preclaros intereses de los trabajadores de los equipos camineros. Hoy se archiva el proyecto por cuanto en el mes de diciembre del año 2014 aprobamos aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de similar materia donde incluimos el proyecto de iniciativa y la técnica legislativa estila en estos casos el archivo por cuanto ya ha sido aprobado, el proyecto que presenté ya es actualmente Ley de la República y ha reivindicado los derechos de los sindicatos y operadores de equipos camineros SOMEC. Quiero agradecer a las autoridades legislativas y a mis compañeros y compañeras, al señor presidente de la comisión, compañero Juan Carlos Cacinelli, por la oportunidad de haberme permitido acceder a este logro por convertir nuestro Ecuador en una patria de todos y de todas. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias.